Hola chicos, ¿cómo están? Le habla Flor Margarita Aldana Costa, representante de los sectores San Roque y Prado, y les mando un saludo muy grande al Magazine Normalista. Un beso. En días pasados, un estudiante normalista fue arrollado por una motocicleta mientras estudiaba con unos compañeros. Nuestro maestro César Rodríguez hizo una crónica acerca de los hechos. Veamos. Día tras día aumenta el índice de occidentalidad entre los agonenses, producto de uso irracional de motos. Hoy un compañero nuestro se halla en estados delicados de salud, pues un conductor bajo efectos del licor lo arrolló cuando departía con sus amistades. Veamos la siguiente nota. Cuando Freddy se hallaba aquí, en este sitio, un motociclista bajo efectos del licor arrolló con su velocidad a nuestro compañero. El imprudente conductor subió al andén y estrelló contra el piso a Freddy. A mi lado, doña Yanet, la madre del joven accidentado. Cuéntenos, ¿cómo progresa la salud de su hijo? Pues favorablemente. Favorablemente bien los médicos, cuando lo recibieron, estaba en un mal estado, estaba golpeado, tenía hematomas y afortunadamente con el tratamiento fueron cediendo los hematomas. Del accidente solamente tuvieron que operarle por aquí el tabique de unas fracturas en la, en la, de unas fracturas también en la frente que según el médico estaba totalmente destrozada. Ellos reconstruyeron la frente, el tabique y afortunadamente todo va bien. ¿De qué? ¿En qué forma la normal le ha colaborado? Se han portado muy solidarios con él, los compañeros, los maestros. No tengo quejas de ustedes. Gracias por toda la colaboración y por el cariño de los compañeros. He mostrado tener a mi hijo, a los vecinos, al cuerpo de profesores de aquí de la institución. A todos, a todos muchísimas gracias. No me alcanzará la vida para darle, primero que todo, darle gracias a Dios, que es al que hay que darle la gracia por haber permitido, darme esta segunda oportunidad de vida a mi hijo, porque para como me cuentan a mí que fue el accidente, uff, fue desastroso. Mi hijo, gracias a Dios está vivo. Gracias. Hemos hablado de Freddy, pero dejemos que sean sus amigos quienes no lo recuerden. Bueno, Freddy Antonio Cuello Díaz es un estudiante del ciclo complementario del tercer semestre C. Un buen estudiante, le ha dado buenos premios a la normal, tanto aquí en la institución como por fuera, intercolegial. Bueno, nos hace mucha falta, lastimosamente en estos momentos no se encuentra con nosotros por accidentes de la vida que ocurren sin que uno se lo espere. Pero, ah, Freddy, quiero decirte que nos hace mucha falta. Eres un buen estudiante, este, tu presencia, se nota, o sea, se nota que hace falta mucho en el salón. Te llevamos todo en el corazón, te esperamos muy pronto tu regreso, te necesitamos. Ojalá y no demore mucho tu estaría por Montería. Todos te esperamos y te esperamos acá a San que regreses, que regreses bien. Hola Freddy, aquí estamos todos, deseando que estés bien. Quiero recordarte que todos tus compañeros te queremos mucho, nos hace mucha falta. Recuerda que eres mi negrito dorado y que acá estamos esperando. Y esperamos que te recuperes pronto para que estés aquí con nosotros. Quiero decirte que en el aseo te toca conmigo y para dentro de un mes esperamos que estés aquí ayudándome. Cuídate y nunca nos olvides. ¡Freddy, te esperamos! Bien, unamos nuestros sentimientos y nuestras oraciones para que Freddy salga de este momento difícil. Y lo tengamos nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes por el cariño y el aprecio hacia mi hijo. Y sobre todo gracias a Dios. Para el Magazine Normalista Informa, Noemí Guerra.